Recientemente, hemos tenido un emocionante primer vistazo a un nuevo simbiote llamado Láser, que hará su aparición en la próxima película de Venom. Este revelador avance no solo ha encendido la emoción de los fans, sino que también ha confirmado los rumores que circulaban desde hace semanas, los cuales apuntaban al talentoso actor Chuetel Ejiofor como el próximo portador de este enigmático simbiote. Esta adición al universo de Venom promete ofrecer un giro inesperado a la trama, y los seguidores están ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia con la llegada de Láser. Además, se rumorea que la escena post-créditos revelará que Venom no solo cambiará de ubicación, sino que también enfrentará desafíos completamente nuevos en un Nueva York alternativo. El tráiler final de Venom, The Last Dance, está programado para llegar el jueves 12 de septiembre, y la anticipación no podría ser mayor. Las filtraciones y detalles de una reciente función de prueba de la película están generando mucho ruido, y todo apunta a que esta entrega podría ser el cierre definitivo para las películas sobre villanos de Sony. Con un tono épico que se siente como el final de una era, los fans están ansiosos por descubrir qué sorpresas nos depara esta última danza de Venom. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.